Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues y el día de hoy ya estoy de regreso Disculpenme que esté como que con la sonrisa más grande del planeta, pero lo que pasa es que estoy súper, 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 súper emocionada de que estoy de vuelta Les quería contar en este videíto, antes de empezar con los videos que tengo pendiente con ustedes Les quería simplemente contar qué era lo que me estaba pasando, por qué estaba tan desaparecida Y la verdad que fue como que unos eventos que fueron pasando como que uno tras de otro y de verdad como que me, ¿cómo les diría? Me agobié y no pude como que resolver el problema y no sabía cómo hacer mis cosas, lo que me gusta hacer O sea, como que estaba como que deprimida también y bueno, vamos a echarle cuento Bueno, primero que nada, ustedes saben que la última vez que estaba hablando con ustedes, les comentaba que ya iba a ir para Venezuela Que estaba preparando todo con los mis viajes, bueno, de hecho el viaje se dio, gracias a Dios Vi a mi familia, compartí con ellos, me pasé súper, súper, súper bien Este, bueno, si me están viendo mis familiares allá, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana Un besote grandote para ustedes y a todos los amigos de por allá Y bueno, les cuento que la pasé súper bien, lo único malo fue que me enfermé So, parte de mis vacaciones estuve como que bien enferma Pero el hecho de estar con mi familia, yo decía como que vale la pena, no me importa Después ya cuando regresé para acá, para casita Estuve por allá como dos semanas Este, ya de regreso, que ahí como que recaí súper, súper enferma No pude ni ir al trabajo, estuve en casa como una semana Y casi que de cita en cita con el doctor Estaba en antibióticos, tres pastillas diferentes, antibióticos diferentes O se podrán imaginar como mi sistema inmunológico también se puso bien débil Y casi que todo lo que venía, mi cuerpo lo absorbía No sé si me entienden, como que un catarro, el dolor de garganta, que si la fiebre Entonces se podrán imaginar, me ocurrió una cosa pero después caí en otra Ya después cuando me mejoré un poco Estaba con eso del cuento de pues regresar a trabajar Regreso a trabajar y unos días después de regresar a trabajar Les cuento que iba manejando la autopista de camino al trabajo A las seis y media de la mañana Y les cuento que sube un accidente Un venado se... prácticamente como que me salto encima Vamos a decirlo, si ustedes van a decir como que Michelle que es difícil Como que el venado te va a saltar encima Pues les cuento que prácticamente eso fue lo que pasó Voy manejando de repente con... Ustedes saben como uno a veces ve como que la esquinita del ojo Como que algo se acerca, pues así Pero ya al voltear, ya era muy tarde El venado ¡pum! Me chocó, o sea... Como que yo lo choqué a él pues prácticamente Pero él me dio en la esquina Y en eso como que rebotó y me cayó ¡pum! En el parabrisas Chicas... y bueno, chicos si me están viendo Es una experiencia terrible Terrible Sentí... Después del impacto sentía las partículas de vidrio En todo mi cuerpo, ¿verdad? Como que ¡pum! Y en mi cara Gracias a Dios tenía mis lentes puestos Porque si no, no sé qué hubiera pasado Imagínense, los ojos son tan delicados Entonces, bueno Dios me dio las fuerzas Y yo no sé, de mantener la calma Durante todo este momento Porque eso es cuestión de segundos Pero para mí se sentía como una eternidad Porque yo pensaba, en mi mentecita Yo decía como que Dios mío Ya, hasta aquí llegué yo Me morí Me dieron los carros Imagínense, estamos en una autopista No podía frenar de golpe De hecho, cuando ya tenía el animal, ¿verdad? El venado en el... En el... En el parabrisas Sin embargo, reducí la velocidad Obviamente Y después frené No frené de golpe Porque si hubiera frenado de golpe Imagínate, el tráfico que estaba detrás de mí Hubiera sido catastrófico Tuve la oportunidad De meterme como en una esquinita Y me quedé allí a salvo Después de que puse mi auto en... O sea, que me estacioné Y puse las luces Fue cuando yo empecé como que a freaked out Que empecé a gritar Y a llorar Y estaba como que en shock No me podía mover En el sentido de bajarme del carro Estaba como que... Y quería hacer una llamada telefónica, chicas Y ni siquiera podía hacer una llamada telefónica Ustedes se pueden imaginar eso Era del estrés No podía llamar a nadie Entonces uno como que respiré Me calmé Y gracias a Dios Un señor se paró Me ayudó Pudimos llamar a la policía A mi esposo Y al trabajo, obviamente Y bueno Es una experiencia horrible Y les cuento que... Yo digo que Dios me acompañó, chicas Porque si ustedes buscan en el internet Accidentes con venados Y este tipo de cosas Los accidentes pueden ser catastróficos La gente hasta se muere Y yo digo que Diosito me protegió a mí Me sentí mal por el pobre venadito, ¿verdad? Porque el pobre venadito se murió Este... Pero imagínate Esto es bien, bien, bien delicado Entonces después de todo esto Llego a la ambulancia Me chequearon Que sea el hospital Y usted sabe Todo lo que uno tiene que hacer Y yo estaba ilesa Ni un rasguño Gracias a Dios La parabrisa no se roqueó totalmente Y el animal me cayó encima ¿Me entienden? Pero imagínense Fue horrible, horrible Y que mira Que todavía hablo del asunto Y me da como que los escalofríos Si ustedes me pudieran ver Los pelitos parados Fue horrible Entonces después ya pasó todo esto Estaba un shock Como que por tres días No quería manejar Tuve que rentar un carro Pero imagínate Tengo que trabajar Y vivo muy lejos de mi trabajo Entonces estaba Súper nerviosa Con los nervios de punta Y les cuento que Entre todo esto También he estado recibiendo Mensajes en mi correo electrónico Que tengo relacionado Con YouTube El comentario es negativo Chicas Oh my god Gente tan odiosa Yo no entiendo Cómo existe gente tan mala Diciéndome cosas feas De mi canal Y todas esas cosas Pero yo sin embargo No les hice caso Pero después me dan Como que Yo no sé cómo explicarles Me da como una cosa Como que Y me di como una depre Y como que Quizás debería parar De hacer esto de los videos Pero después veía Los comentarios Que ustedes me mandaban Los mensajes Los inbox Por Facebook Por email Por todas partes Ustedes niñas Son los que Me motivan a hacer esto De verdad Que las adoro Y quiero que sepan Que las aprecio De verdad Aprecio todas Y cada uno de ustedes Mis suscriptoras Y mis suscriptores Porque también hay chicos Que me ven De verdad Que los aprecio mucho Quiero que los sepan De verdad Este video está Como que súper largo Y como que Cha 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 Puro bla 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 Pero perdónenme Si se hace muy largo Es que simplemente Les quería contar Todo lo que estaba pasando Que no es simplemente Que me olvidé de ustedes Y dije Ay ya YouTube Whatever No Esto es lo que me motiva Me da alegría De verdad Y lo voy a seguir haciendo Y todos esos comentarios negativos Me tomaron fuera De guardia ¿Me entiendes? Como que tantos problemas Que estaban pasando Me llegan esos mensajes Y como que me pusieron Un poquito down ¿Me entiendes? Pero ya estoy acá De regreso Está como que Todo una enredadera Pero bueno Mis amores Este Yo creo que no se me escapa Más nada Ha estado Entre otras cositas He tenido otros problemitas Pero esas ya son cositas Como que bien bien personales Pero hasta el día de hoy Yo creo que las cosas Han mejorado Yo no creo Estoy como que segura Y día a día Les doy gracias a Dios Por las bendiciones Que tengo Entre ellas a ustedes Y bueno Yo creo que De aquí en adelante Las cosas van a estar Muchísimo Muchísimo mejor Ahora voy a ver Si me juego la mega Quien sabe Después de tanta cosa mala Que me pasó Me puedo ganar la mega ¿No? Y les comparto Les comparto Las invito a cenar A toditas ¿Qué les parece? Bueno mis amores Eso ha sido todo Por ahora Ahora en este mismo momento Les voy a grabar Un videíto Así que estén pendiente Que son de Compritas acumuladas Ya bueno Imagino que súper mega Acumuladas Porque no he grabado Yo en tanto tiempo Pero voy a escoger Como que lo más Lo que me gusta más Lo que resalta más Así que bueno Ya no Ya dejo de hablar Tanta cosa que hablo Y déjame que ya Un cierrecito De verdad que aprecio Mucho que me vean Recuerda comentar Calificar Y suscribirte Y nosotros nos vemos En el próximo video Les envío un beso Bye ¡Suscríbete!